Bueno, ¿cómo andan? Hola Acá estamos con Eda y Noa Estamos en el estallín de servicio de Córdoba en las bombes justo Pasamos por acá y miren con quién nos encontramos Miren quién está allá atrás ¿Saben quién es ese auto? ¿Hola? ¿Quién sos vos? Hermano, vos sos el de Jueguetín Si, ¿qué andas? ¿Estuvo bien bro? ¿Nunca de estandar? Si, justo acá apareciendo el turbo Vamos a ver El turbo ventilador para el día de la cocina 100 y 100 ¡Qué toque! Ya va a llegar, ya va a llegar ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Estamos acá por pasar una hermosa mañana Mira, mira qué lindo ¿Qué servicio? Se me escucha bien ahí Estos micrófonos son los mejores que hay hermano Sí, la verdad que sí Una fidelidad tremenda Porque vos no sabés qué está haciendo el chabón Exactamente Está bien ubicado, se graba todo Es más, podemos Podemos hacer ASMR Podemos hacer ASMR Podemos hacer ASMR Sí, sí, sí Está piola, piola No, mirá Nos juntamos hoy domingo a la mañana Acá con los chicos de Jueguetín Estamos de tabanados los dos Ayer fue sábado a la noche O sea, seguramente que vamos a estar tarde Pero estamos acá Firme ahí para mostrar un poquito Más que el auto Porque ya van a ver en las tomitas No es... Lautazo Pero... Está bueno que lo vean así Porque cuando esté terminado Vamos a volver a hacer otro video Y van a hacer el antes y el después Como se van logrando de un poquito Todas las cosas Y los cambian el auto ¿Sí? Bien aero ¡Gracias! 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 Te cuento un poquito más o menos quién soy Y va a decir quién es el chabón este Que le estaba haciendo una nota juevetín Y te han pasado varios por acá Me tengo que presentar Mi nombre es Mauro, mi canal de auto se llama Nunca Estándar Y básicamente hacemos videos de auto, mecánica, mezclamos humor Usamos un poquito el sarcasmo, básicamente nos divertimos Si te fijas en el perfil mío de Instagram, dice juego con autitos en YouTube Y es básicamente lo que hacemos, jugamos un poquito, explicamos un poquito lo que sabemos Y bueno, gracias a Dios la gente se está copando mucho y espero que usted también Bueno, como les había comentado en la intro que hicimos Más que todo este video no presenta mucho el auto en sí Porque es un autito que tengo hace un par de semanas nada más Pero sí está lindo para que vean el antes y todo lo que se va a hacer Y se va a trabajar sobre este auto, ¿sí? La idea es aprovechar a full el motor 1100 y llevarlo paso a paso Explorándolo y viendo de qué es capaz un motor 1100 Usted tiene motor 1100, caja cuarta Ya tiene el TLD, que es el carburador doble boca, el redondo que todos queremos, todos amamos Ese es el único plus, digamos, que tiene el auto Después está todo original Y le des laburarlo sobre el motorcito 1100 El otro día lo fuimos a banquear, que está el video ahí en el canal Nos cagamos risa, humeo por todos lados Fíjense, se lo van a dejar por acá o por acá arriba, no sé qué lado es Nos cagamos risa, humeo por todos lados Casi se me desarma ahí en el medio Y dio 43 caballitos, tiró el autito Después de todos estos años Y de fábrica trae 52, 53 por ahí, o sea que está... Está se mantenió bastante bien, digamos Pero bueno, tiene un montón de cosas y detalles que ahora el auto... Cuando venimos andando recién, yo les tiro primero La segunda... La tercera... Canta, va, va Va haciendo su ruido Pero bueno, todo eso es lo que viene, el mes que viene Si Dios quiere Vamos a estar desarmando todo el motor Haciéndole... Laburándole la tapa Te voy a mostrar el laburo que lo voy a hacer, que voy a hacer algo raro Eso se usa mucho afuera Luego metí una levita ahí bien tartamudita Como le gusta a toda la gente Y vamos a laburar sobre la caja cuarta que tiene el autito Que a mí me encanta Para el motorcito que es Caja de cuarta Estamos hablando algo ahí para buscar una selectora rápida Para la caja de cucharita Porque la mayoría por ahí de los proyectos estos Compran el autito porque les gusta el casco Lo más simple, más liviano que viene, más sencillo Lo sacan, le ponen el 1006 Y le tiran la lanza y le hacen todo eso, viste Y por ahí muchos no tienen esa posibilidad Tienen el autito y se quedan con que Si no tenés 1.6 y caja lancia Tu auto no anda O no, no sirve Bueno, acá yo te quiero mostrar Todo lo que vos te podés llegar a divertir Con tu autito 1100 Con la cajita de cuarta Y bueno, buscando una selectora rápida Que la vamos a probar también Nunca probé una rápida Para caja de cucharita A ver qué tan... Eso te va a quedar divertido Va a quedar lindo, divertido Y hay una primicia Hay algo, hay algo Sí, 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 hay algo Hay varias cositas Bueno, lo dije en el video presentación Este si Dios quiere va a ir todo pintado completo O sea, se va a hacer todo nuevo La chapa no es mucho que hay que hacerle Tiene unos detalles sonzos así particulares Pero bueno, lo viste el casco está bastante enterito Pero bueno, va a ir todo completo Vamos a ver qué color le ponemos Porque es complicado por ahí elegir Tener la posibilidad de pintar el auto del color que vos quieras Pero es... ¿Lo podés dejar hermoso? ¿O lo podés arruinar? ¿Vos lo entendés? O sea, un proyecto con un colorcito que no quedó muy bien Es como que medio raro Es una responsabilidad Tanto para mí que por ahí va a ser que diga sí El color Como para ahí también El pintor y todas esas cosas Es una responsabilidad Así que es bastante serio No es así como Bueno, lo pinta Ah, después lo pinta No es nada, un viaje No es así, no Es algo que tiene que quedar perfecto Tiene que quedar y darle con la tecla Y si quiere Tu gente puede opinar abajo Qué colorcito le gustaría ¿Sí? Para el autito Si cambiaría el auto Por el momento no Porque hace dos semanas no tengo Yo me he cambiado ahora Todo lo que se empezó a suscribir por el video Pero bueno, es que te pasa Te quedan de cambio del auto Pero no, quiero sacarle el mayor jugo posible a este autito Darle rosca Y después si tuviera que pasar a otro proyecto A mí me gusta Fiat Y es de lo que realmente sé Fiat ¿Entendés? Yo como siempre digo Mis videos No me las sé todas No, no conozco todo Y por ahí meterse en un terreno que no conozca Me veo como que Quedaría medio en bola Pero no me desagradaría tampoco Porque iría aprovechando también para aprender sobre la marcha Si vos me decías que otra marca me pasaría Buscaría un Volkswagen Y lo armaría O un G1 Turbo O un John Golcito Power con cuerpo así aspirado Que me gusta Como me encanta Y más Creo que era Fer Tortosa Creo que tiene Tenía el golcito gris ese con cuerpo A mí me cago a gusto como suena el aspirado Cuando lo venía a fondo Que lo pesa ese ruchá Es hermoso Es hermoso Como conocí Jueve Team Me escribieron por Instagram Me dijeron Maurito Si nos da la nota Si nos da la nota te pagamos 500 dólares Así que ahí nomás Fui y me mandé Y dije 500 dólares ¿Sabés qué? No bro Mira Vos sabés que creo que fue a través de Vintage Martín Nos juntamos un día Hablábamos Hicimos algo con unos productos Y él me comentó Digo ustedes Que iban a eventos Cubriendo Si iban a estar grabando los chicos Jueve Team Porque viste Quieras juntar en los niños urbanos Todo eso Creo que ahí fue quien me dijo Van a grabar los chicos Jueve Team Y ahí como que Entré a ver Y dije Esta piola la movida Después bueno Vos me hablaste Hace un montón Que venimos ahí Pa 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 Que íbamos a grabar El 47 Azul Si si el 47 Azul Que bueno Se tuvo que ir Porque uno viste Va Va progresando Y por ahí Atendiendo las prioridades Viste Pero bueno Me gusta a mi como Los huevos Que digamos Que le está poniendo el canal Jueve Team Digo a todos los suscriptores míos Que vengan a ver este video Que se suscriban al canal Porque el chabón Está invirtiendo mucho O sea Mucho tiempo Mucho dinero Y Tiene muchas ideas Tiene muy buenas cosas en mente Y está bueno que vengan todos A apoyarlo Porque Está buenísimo Por ahí voy a Capaz que a lo mejor No sé Le moleste a alguno Pero me hablan varios Que hacen videos Y me dicen Che mirá Ponme esto que se yo Y se ve que no le meten O por lo menos lo que se ve No subís videos con tanta frecuencia Subí uno que da tanto Y por ahí Cuando te perdés No explicas por qué La gente te sigue Y le interesa lo que vos haces Y le interesas vos Entendiendo Y medio que si lo dejas Regalado Como que se merece Cierta explicación Y yo O sea En Jueve Team En el equipo Veo eso Que le mete huevo Garra Y el chabón quiere O sea Ir escalando Como bien escalando Así que ya está Vamos Nos subamos al tren Al tren Jueve Team Que Jueve Team Se suba mi tren también Y le vamos a dar para arriba De verdad que muy buenas cosas hermano En serio Muy buenas cosas Ahí ponen la música El fondo negro y la música de violín Así boludo Ay si es la verdad Es la verdad Y un poquito para comentarte Y para ya ir cerrando Tengo pensado este año Va a hacer muchas cosas Grandes Y solidarias también Y que se va a hacer posible Gracias al esfuerzo Y la colaboración de todos Todos los que ven el canal Ya tuve la oportunidad De bueno Poder ayudar a través de mi canal A Tommy Si no vieron el video No lo voy a explicar mucho Acá Vayan a verlo Y la verdad es que me gustó Y la gente respondió Muy bien a eso Así que la idea es llevar eso A otro nivel A través de la ayuda también De todos ustedes De toda la gente que ve Así que Después voy a ir contando Un poquito más en el canal Y en Instagram Y todas esas cosas Así que bueno Le tiro ahí Un adelantito Un adelantito eso Agradecer Siempre hay un montón De personas Para agradecer Por ahí viste La típica No quiero dar nombres Porque si me olvido de uno En general Toda la gente que se acercó Toda la gente que me banca Toda la gente que Que me escribe al Instagram Tirando muy buena onda Y agradeciendo también No solamente consultando Que me hablan también Y me dicen Che Marito Me falla el auto Que puede ser En el Instagram Hay mucha gente Que me dice loco Muchísimas gracias Me ayudan mucho tus videos O mirá Hoy justo estaba bajón Puse un video tuve Una anécdota Me cae risa Gracias Eso la verdad Que motiva mucho Y agradecerle Esos comentarios positivos Y toda esa buena onda Se agradece un montón A mi familia A mi mujer Que bueno Me banca al 100 Con todo esto La verdad que Hoy O sea En la situación Bueno Yo hace en Youtube Fuerte fuerte Hace 3 años y medio 4 años que estoy Dejé mi laburo Un laburo fijo Estable Todo Para dedicarme Netamente A lo que me gusta Que bueno Es la mecánica Y todo lo que es Creación de contenido Y ella me dijo Dale Vamos ¿Entendés? Y la verdad es que me viene Bancando Así que bueno A ella también Porque hay que tener que estar Vos también tenés compañero al lado Y sabes lo que Que no se puede hacer Si no tenía alguien Que te banque así No tener el apoyo emocional Exactamente Exactamente Hay que Exactamente Siempre Todo así Pero bueno Tener ese apoyo Y desayere Así Listo Nos la juguemos Vamos por lo que nos gusta Y gracias a Dios Y después de 4 años La verdad que Me siento muy contento Con la decisión Que tomamos Y bueno En general A mi familia Mis viejos Mi vieja también Por ahí me aguanta el auto Las manchas de aceite Los olores adentro Pero bueno Yo creo que a muchos A ustedes les pasa Le manché el auto En la casa Así tu vieja Te odio Pero bueno A eso y bueno Obviamente Todos los suscriptores Ahí Seguidores fieles Que ven Y bancan Todos los tipos de videos Gracias Porque sube todo Sube todos los videos No es Uy si El super científico De auto No Subí probando Un simulador de turbo Ese La verdad que Lo vieron bastante Cuento anécdotas Hablamos de todo Y la verdad que Que te banque la gente Con eso Está muy bueno Está muy bueno Gracias 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 Bueno Acá estamos Estamos terminando el videodito Con Maurito Acá lo tengo al lado Tengo acá los chicos Acá se los muestro Miren Ahí está Maurito Con la Meli Ahí está Noah Y ahí está Evelyn Que no aparece en el plano Ahí está Ahí apareció Y bueno Ya que estamos acá hermano Estamos entrenados para esto Mira que bien Mira Es raro que no llore Porque siempre que vos lo ponés con alguien Llora Muy media contagiosa Sí Ah eso Fuimos Exactamente Acá lo vamos a contar Sebastián Nuestro sponsor Que dice C mecánica Fuimos cuando ella recién nacía Viste Y bueno Y hoy en día La mujer está de Siete meses O seis meses Siete meses Entonces Guarda Ojo Guarda Por algo Vamos a hacer una cuarentena No se pasa el efecto No 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 se descubrió No Todo bien Aparte del tema Estamos acá Y bueno Queremos agradecer hermano Por prestarte La verdad que muchas gracias Muy buena onda Hace cuánto estamos esperando Creo que Desde que arrancamos Hace como un año Ya que estamos esperando Ay nada Eso Que recién le estaba comentando Acá A Meli Así Que nada Que la pasamos re bien Le estaba diciendo justo ella Que me estaba preguntando Che ¿Qué onda? Dije No la verdad Diez puntos Muy buena onda Muy buena onda Así que bueno Vamos a seguir haciendo Un montón de cosas Junto hermano Como estuvimos hablando Reyes Espectacular Y ese viene más cualista Acá con Maurito Sí señor Y bueno Se los dejo así Esticando Como para que vean Hacemos el cierre Como cerramos el video mío ¿Querés? Dale Sean ustedes mismos Sean originales Pero nunca 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 De estándar Chao 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 Gracias por ver el video.